Nos pareció que cuando escuchamos la medida a nivel nacional, que era muy importante que también se diera a nivel provincial, nuestro sindicato a nivel nacional tiene una postura de que esto se provincialice y son varias las provincias donde ATE va a pedir para que este aumento que ha dado el gobierno nacional, un poco de emergencia, un poco con una intención de reactivar la economía, de aliviar un poco el salario de los trabajadores y las trabajadoras, por eso es que nosotros hemos decidido también pedirlo acá, también con la intención de que ese aumento llegue a los municipios, teniendo en cuenta que son los municipios muchas veces donde más nos cuesta conseguir aumentos salariales para los trabajadores y que sería esto como un alivio también para los municipales. ¿El porcentaje sería el mismo o variaría? Nosotros pedimos el mismo porcentaje, estamos pidiendo que sea en la provincia y en los municipios el mismo número que se está dando a nivel nacional, teniendo en cuenta que por ahí los salarios de las municipalidades son un poco más bajos y un porcentaje así sería bastante complicado establecerlo, pero bueno, nosotros lo queremos pedir y queremos que no queden afuera de esto los trabajadores municipales. ¿Han hecho las presentaciones pertinentes? ¿Han tenido las reuniones? Esta mañana nosotros firmamos la nota y debe estar seguramente ya, si no ingresó, la deben estar por ingresar mis compañeros del sindicato, así que bueno, esperamos que el gobierno provincial evalúe este pedido de nuestro sindicato y que sea una resolución favorable.